Bueno, María Eugenia Smut, bienvenida a Dejabú, primera vez y un placer de entrevistarte por lo menos acá. ¿Cómo estás? Nada, el placer es mío, muy bien. Lo primero que te quiero consultar es lo último que se habló en el consejo, que fue esta resolución de alcohol cero, que te di muy contenta a la hora del fallo, que hacía falta un poco también cómo lo viviste, porque sé que hay algunas oposiciones, entre ellas escuché una que pedía que por favor se haga a nivel provincial una ley completa para todos los lugares igual. ¿Cómo la llevaste? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo estás hoy con esto? La verdad es muy bien, porque nosotros hace más de seis años que venimos batallando junto a las organizaciones de familiares de víctimas de siniestros viales y fundamentalmente compromiso vial, que empezó a plantearlo hace mucho más, hace como diez años en el consejo cuando no estaba, pero cuando asumimos, y sobre todo Sebastián Chales, que era mi compañero en el consejo en ese momento, presenta la ordenanza y bueno, luego yo la representé tantas veces como fue necesario cuando perdía tratamiento legislativo y bueno, sinceramente las distintas composiciones del consejo no lograbamos que ni siquiera la traten en la comisión, esta particularmente empezó a manifestarse, empezaron a manifestarse los distintos bloques a favor y cuando nos dimos cuenta que en el recinto teníamos una mayoría clara, entonces bueno, empezamos a trabajar en convencer a los miembros de la Comisión de Obra Pública y la verdad que el concejal Apito Blanco se portó muy bien porque él estaba en contra, había sido quizás uno de los que más había discutido públicamente, pero decidió a pesar de estar en contra, decidió poder habilitar el tratamiento en el recinto dándole despacho en la comisión y eso nos permitió llegar a la discusión pública el jueves pasado y bueno. Y además teníamos a todos los familiares de víctima en los palcos con mucha emoción y bueno, eso también, la verdad que era algo que le debíamos, que no teníamos derecho a fallar, que es como nos gusta decir. Bueno Eugenia, hablando con Roy hace poquito, me decía que él además de ver esto, lo que hacía falta en la ciudad era un poco más de controles en lo vial, ¿cómo lo ves vos y cómo lo van a tratar en el caso de que piensen todos en consenso de que hagan falta un poco más de controles a la hora de controlar lo que es la alcoholemia al volante? Sí, obvio, pero también hace falta para el 0,5, ¿no? Sí, 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 completo. Claro, claro. Yo creo que obviamente que hay que promover la compra de mayor cantidad de alcoholímetros y de controles, pero yo lo que creo es que lo que tratamos de hacer con esta ordenanza es fomentar un cambio en la conducta individual de los rosarinos y rosarinas. Cuando tenemos 0,5, como hasta ahora, hasta que se promulgue el alcohol 0, la verdad es que los rosarinos y rosarinas especulamos, decimos, bueno, nos tomamos una cerveza, un vaso de vino y no nos va a dar, ¿viste? O sea, es la especulación de no, si me agarra el control de alcoholemia con tan poquito, no me va a dar, claro. Y la verdad es que lo que queríamos hacer era evitar eso, la especulación. Si vos decís, es 0, o sea, no podés tomar nada de alcohol, y entonces generás un cambio de conducta que hace que vos no estés especulando permanentemente. Mirá, si hubo médicos en la ciudad que vinieron a debatir al alcohol 0, en todos estos años, todos coinciden en esto, que ninguno de nosotros puede hacer un diagnóstico de cómo impacta en los aspectos cognitivos, en la capacidad de reacción en nuestro propio cuerpo distintos gramos de alcohol en sangre. No es lo mismo si sos mujer o si sos varón, no es lo mismo si pesás 50 u 80 kilos, no es lo mismo si comiste antes o no, si estás acostumbrado a tomar o no. Entonces, ¿cómo nadie puede hacer ese diagnóstico en su propio cuerpo? Pues lo mejor es decir, ser terminante. Si tomás, no conducís. Yo lo comparo mucho con cuando en la ordenanza de no fumar en lugares cerrados, que Rosario fue pionera mucho antes que la ley de antitabaco a nivel nacional, y no era, viste, que podés fumar un cigarrillo por persona en el bar. No se puede fumar. Y la verdad es que todos pensábamos que Rosario no se iba a cumplir por su cultura de bares, de café con un cigarrillo, y se cumplió. La gente lo hizo cumplir. Y eso es un poco lo que queremos provocar con esto, ¿no? Un cambio cultural. Lo bien que ahí nos vino a los no fumadores es esa ley, ¿eh? Obvio, totalmente. Y pero claro, claro, porque hace la convivencia, ¿no? Hablando un poco de que los rosarinos la hacen cumplir, uno camina un poco por la calle, o uno por ahí va a cubrir recitales y demás, y ve un relajamiento a nivel social en el tema cuidados en la pandemia. Yo veo, desde mi perspectiva, como ciudadano y como periodista, que desde la parte política se está haciendo lo mejor posible y lo que más se puede para intentar no cerrar todo y poder bajar los casos. Pero ahora pasa, me parece a mí, un poco por el tema social, un poco de la conciencia social y del cuidado ciudadano. ¿Cómo podemos hacer entre todos para cuidarnos? Porque más mensaje no se puede dar. Vos vas a los recitales, te toman la fiebre antes de entrar, te ponen alcohol, te sientan en burbujas, automáticamente la gente se saca un barbijo y se relaja, y no tiene la culpa el productor, o sea, es más conciencia social, porque vos le estás dando todos los cuidados. Y así lo ves en la calle, caminando, en las mismas colas de falabela, o cualquier lado. Me parece a mí que pasa por otro lado. Sí, yo creo que no tomamos conciencia de que por más que yo entiendo el nivel de cansancio respecto al uso del barbijo, la verdad es que es la mejor herramienta que tenemos para combatir los niveles de contagio. Está absolutamente demostrado que el aire libre, la ventilación, el uso de barbijo, son nuestros instrumentos para prevenir el contagio del coronavirus. Yo lo observo mucho, sobre todo en la población más joven, más adolescente, que hoy particularmente son las principales víctimas de este nivel de contagios y de circulación del virus que estamos viviendo en esta segunda ola. Entonces, con más razón, digo, hay que cuidarse y cuidar a los demás. Y la mejor forma es volviendo a tener la conciencia de que para poder convivir con el virus, para que no vuelva a cerrar nada en la ciudad de Rosario, lo mejor que podemos hacer es todos usar barbijo, estar a más de dos metros de distancia, tener, aunque empiece el frío, hay que tener todos los ambientes cerrados, ventilados, no promover reuniones de más de 10 personas, por supuesto que ahora están prohibidas reuniones sociales, pero incluso en el trabajo tratar de que si son, nosotros nos pasa con la sesión, ¿no? Nosotros somos 28, ya tenemos varios que no vienen por razones, son personas de riesgo y que lo hacen por Zoom. Pero al resto lo distribuimos en todo el recinto a mucho más de dos metros de distancia y con todo el techo abierto, muy ventilado. Bueno, nosotros somos personas esenciales y tenemos la responsabilidad de trabajar. Yo digo, el resto, si puede hacer las reuniones por Zoom, que lo haga, que evite contacto personal con gente que habitualmente no se reúne, ¿no? Y digo, todas esas medidas que no pasan por prohibiciones o restricciones, sino también por el cuidado que cada uno tiene hacia los demás y hacia uno mismo, me parece que pueden hacer que mientras nos cuidamos y avanza la vacunación, podamos llegar quizás al invierno más preparados, digo, a nivel de inmunidad, ¿no? Porque lo hablamos con Pablo esta semana, con el Intendente. Nosotros tenemos a casi a todos los de 70 hasta 70 años vacunados, por lo menos con la primera dosis. Arrancamos con los sub-70. ¿Eso qué ha provocado? Que el nivel de contagio y de circulación del virus hoy esté en población mucho más joven. ¿Eso qué significa? Significa que las camas críticas, las camas de terapia intensiva, están menos ocupadas. ¿Por qué? Porque quienes ocupaban las camas críticas en general eran personas de riesgo. Y como hoy están vacunadas, entonces ellas están inmunes. Y eso es una gran noticia, porque gracias a la vacunación, las camas críticas hoy ocupan el 15, hoy, hoy, ocupan el 15% del total de las camas críticas. Tenemos el 70% de ocupación, pero bueno, son con otras patologías. Que el coronavirus ocupe solo el 15% es una buena noticia respecto de esta misma época del año pasado, ¿no? Hablando un poco de pandemia, te llevo un poco para atrás, te llevo al año pasado, que creo que nadie lo quiere recordar, y que incluso parece que no terminó, porque seguimos con las mismas, parece que seguís en el 2020. ¿Cómo fue volver un poco al lugar de trabajo? Estuvimos aislados todos, estuvimos mucho tiempo fuera de los lugares de laburo. ¿Cómo fue volver al Consejo, reencontrarse con los concejales y poder, por lo menos, interactuar con algunos, cara a cara? Sí, viste, yo nunca me fui, yo venía a trabajar desde el 20 de marzo, que además fue sábado, que se declaró la cuarentena el 19 de la noche, con Pablo nos juntamos en el municipio el sábado a la mañana, a planificar cómo íbamos a afrontar desde la ciudad la pandemia, y nunca dejé de laburar, parejo. Cuando venía a trabajar todos los días, incluso a veces sábados y domingos, y la ciudad parecía, viste, la escenografía de Walking Dead, era tremendo, no ver a nadie, solo a Pablo y al Secretario de Salud y a algunos funcionarios más que nos juntábamos para tratar de afrontar el tema. Sí, claro, volver a, después nosotros enseguida asumimos, como vos bien decís, la virtualidad, y a los concejales, los dejamos de ver mucho tiempo de manera presencial. Y es otra cosa, es mucho, a mi juicio, la virtualidad llegó para quedarse en algunas reuniones que son cortas, que son ejecutivas, que son efectivas, que te permiten desde tu oficina, desde tu casa, o sea, depende con quién te reúnas, capaz que en 15, 20 minutos resolver todo sin movilizarte. Me parece que eso llevó para quedarse. También es cierto que cuando son discusiones políticas profundas, estructurales, es mucho más rápido de forma presencial, porque uno logra discutir mano a mano rápidamente muchas cosas que por Zoom o por la virtualidad a veces se hacen más difíciles. Yo te doy un ejemplo concreto. Nosotros, las comisiones funcionaban de forma virtual hasta hace muy poco tiempo. Cada reunión de comisión no duraba menos de tres horas. Y ahora, en forma presencial, dura una hora y cuarto. O sea, efectivamente, de manera presencial las cosas se resuelven bastante más rápido, por lo menos en la tarea legislativa. Sí, sí, sí. Te entiendo, te entiendo. Para terminar un poco el tema de la pandemia y seguir adelante, ¿cómo ves a Rosario afrontando esta segunda ola? Yo la veo muy bien. Con el intendente estamos con muchas expectativas en que estemos a... Primero, a nivel sanitario, nosotros, la verdad que ahora que pasó, digamos, el peor año, el que nos sorprendió, el que nos golpeó con este fenómeno mundial, hay que decir que Rosario en ningún momento estuvo en peligro de no tener camas para atender a los enfermos de coronavirus. Eso, la verdad, es que no le pasó a muchos lugares. Y eso tiene que ver con la decisión política que se tomó como ciudad hace mucho tiempo de invertir mucho en salud, ¿no? Nosotros tenemos el 60% de nuestro personal, es personal de la Secretaría de Salud, eso implica que tenemos una salud pública que ocupa una gran parte del presupuesto del municipio. Salvando eso, yo creo que también el tema de la vacunación nos ayuda, como te decía, a tener a las personas en situación de riesgo vacunadas, al menos en la primera dosis, si logramos que lleguen las vacunas en el próximo mes y medio, yo creo que si tenemos cuidados, si ventilamos los lugares, si evitamos, si cumplimos con las restricciones. A ver, la gente se enoja porque dice, bueno, generaron un decreto hasta el 30 de abril. Sí, la verdad es que yo no estoy de acuerdo con muchas cosas del decreto, como por ejemplo, hasta las 11 los bares. Yo creo que por una hora más no le complicábamos la vida a los bares y la circulación podía ser de uno en adelante. Pero también, por otro lado, entiendo que es una manera de restringir la circulación en la noche, que, por ejemplo, los pibes, los adolescentes, salgan, se reúnen, que son los que no cumplen en general con la medida de que están prohibidas las reuniones sociales, y son los que más contagian, no solamente a sí mismos, sino a su familia. Entonces, esta forma, por ahí un poco más estricta, nos permite, si cumplimos con el decreto hasta el 30 de abril, a lo mejor el 30 de abril se puede levantar un tiempo, pero si nosotros no cumplimos, esto se va a seguir extendiendo. Entonces, es como, viste, es como un círculo vicioso. O sea, nosotros necesitamos cumplir con las medidas para que se pueda generar aperturas, y después, en todo caso, volver a cerrar. Pero que nos permita, digamos, a las actividades económicas, fundamentalmente a las nocturnas, tener un refilio, ¿no? El segundo tema, por ahí, más importante, por lo menos en Rosario, o que desvela a muchos, es la seguridad. El caso más, hoy por hoy, en más agenda, es el chico este que atropelló y mató a los dos ladrones. Primero, consultarte qué opinión tenés al respecto, y segundo, cómo es el tema seguridad en Rosario, cómo se está hablando con la provincia, cómo venís hablando con Pablo, porque pareciera que cada vez está peor el tema, la gente está cada vez con más miedo, y lo que da más miedo a veces es que el vecino se empiece a armar. Sí, tal cual. Y yo creo que es la demostración de cómo hemos fracasado en el tema seguridad, ¿no? Lo que pasó con los delincuentes y con Diego, porque allí donde el Estado no puede dar una solución rápida o por lo menos estructural al problema de seguridad, parece esto de la justicia por manos propias, que nosotros no podemos de ninguna manera avalar. tenemos que hacernos cargo de la responsabilidad que nos toca, que no le damos seguridad como Estado, digo, más allá de que el municipio no tenga competencias en esta materia, pero bueno, estamos ocupados de que provincia y nación respondan de manera un poco más efectiva al reclamo ciudadano que es la seguridad, digo, y esto, si hubiéramos hecho las cosas bien, digo, y me hago cargo también como municipio, digo, y como consejo, provincia y nación, lo de Diego no hubiera pasado, ¿no? Entonces, es como hemos fracasado como sociedad frente a la temática, y creo que eso requiere de empezar a trabajar juntos y sin echarnos culpas ni responsabilidades en generar mecanismos e instrumentos que nos permitan combatir esta ola de inseguridad que cada vez es más grave, ¿no? Y bueno, también que la justicia funcione de una manera adecuada, que la sanción sea también correlativa en cualquier caso con el nivel de delito que se ha cometido, ¿no? Porque si no, la justicia por mano propia no aparecería también. Es como que todos los poderes tenemos un día culpa que hacer al respecto. Y me parece que no es, que tiene que ser de alguna manera un caso que nos ayude a reflexionar y a trabajar para que no vuelva a pasar, ¿no? No podemos permitir que esto vuelva a pasar, me parece. Hablando un poco de otra cosa, te vi y leí algo que tuviste o tenés todavía un proyecto sobre las apps, sobre los taxistas, sobre los taxis, para ver cómo se regula. ¿Cómo ves este gran tema que hoy es conflicto con el tema de G-Taxi, los radio-taxis, el Uber? ¿Cómo se viene manejando eso? ¿Cómo lo venís viendo vos? Yo presenté hace muchos años un proyecto para regular las aplicaciones para las plataformas digitales de transporte. En su momento la planteé para el transporte público y también para el transporte privado. Y ese proyecto, que todavía está en tratamiento legislativo, porque lo he representado cada vez que va a caducar, plantea cómo regular el sistema de transporte privado, de ACU, Uber, Maxime, etc., y cómo regular las plataformas digitales para el transporte público. Mirá, sinceramente, todo lo que tenga que ver con el transporte privado, no hay ningún tipo de consenso en la ciudad, al menos en este momento, para poder avanzar en eso. Entonces digo, hay que tomar conciencia. ¿Por qué? Porque yo quiero aclarar que en ese proyecto yo le ponía las mismas condiciones que a los taxistas y a los remises y además les hacía pagar un canon altísimo que era un porcentaje del valor del auto. Pero bueno, tenemos a los taxistas y a los remiserios que dicen, no hay mercado para incorporar nuevas figuras de transporte. Perfecto. Yo entiendo los contextos y digo, hay que concentrarse por lo menos en regular las aplicaciones para el sistema de transporte público, que nos permitan ser un instrumento para mejorar la calidad del transporte. Y bueno, en eso estamos trabajando, estamos hablando con todos los actores del sistema, veremos si podemos generar un gran acuerdo político entre distintos bloques para poder avanzar en eso. Sacándote un poco del plano político, tenés muy buena relación con Pablo, por lo menos eso se nota, como lo conocés de antes, ¿cómo es tu relación hoy por hoy con el intendente? Porque se lleva muy bien, consensan mucho a la hora de discutir. Sí, la verdad es que, bueno, caminamos juntos hace muchos años en la política, nos ha tocado perder muchas más veces que ganar, y cuando los rosarinos y las rosarinas nos dieron la oportunidad de gobernar la ciudad, como te decía antes, no tenemos derecho a fallarles, ni menos en este contexto, y entonces, digamos, trabajamos, constituimos un equipo que tiene cada uno de sus responsabilidades, pero nos consultamos mutuamente las tareas, yo las del Consejo, y él las del Ejecutivo, y esto nos permite tener una visión de distintos ámbitos, que nos permite trabajar mucho más fácilmente. Pablo, además, es una persona que es muy abierto, sobre todo a las críticas, y la verdad es que ha venido más veces al Consejo que todos los intendentes que lo antecedieron desde la democracia hasta ahora, sin protocolo, a conversar con cada uno de los bloques, no sé la cantidad de veces que se ha juntado con bloques afines y con bloques opositores, y para escucharlos, y para trabajar con ellos distintos temas, eso a mí me facilita mucho la tarea. Y bueno, yo trato de facilitarse a él, discutiendo sinceramente y de frente cada una de las normativas que al intendente le hacen falta para gestionar, entonces, me parece que es un equipo que funciona, y la verdad que tenemos bloques en el Consejo muy laburantes, y que no tienen especulaciones políticas respecto a sus posiciones, y que muchas veces, a pesar de estar en contra, deciden que la cosa avance y no obturarla, porque, bueno, quieren facilitarle la gestión del intendente a pesar de competir electoralmente con nosotros, Bueno, Eugenio, te saco de la política del todo, ¿cómo es el post-consejo? ¿Llegás a tu casa? ¿Con qué te relajás? ¿Ponés música? ¿Mirás tele, lees un libro? No sé, ¿me quedo un rato abajo de la ducha porque eso me despeja un poco la cabeza? ¿Cómo abrís un poco la cabeza para descansar un rato después de un día de laburo en el Consejo? Mirá, yo la verdad es que depende de la hora que llegue. Yo cuando llevo muy tarde, que, no sé, yo anoche llegué a las 8 de la noche, 8 y media, y ya llegué con los chicos, después de, yo tengo dos hijos, una niña de 9 años y un varón de 15, y ayer justo terminado mi día, bueno, después de una reunión con el intendente, que terminó a las 6 y media, lo llevé a hacerse uno de estudio, y bueno, ya llegué a casa como a las 8 y media. Entonces, ahí me alegra de relajarme, y lo primero que hago es me pongo un lleno y una remera, no importa que sea invierno o verano, y ojo estás para estar bien cómoda. Y después sí, trato de conversar un poco con ellos, o sea, de invertir el poco tiempo que a veces tenemos juntos, que sea de calidad y de conversar y divertirnos. Somos de ver series juntos, de charlar un rato en la mesa y después de ver series juntos. En la medida de cuando la dieta me lo permite, hacerme un trago, tomarme una copa de vino para relajarme, y sí, mucha conversación con mis hijos y con mi marido, por supuesto, y muchas series juntos. De Netflix, somos todos cinéfilos, y a veces hasta le pegamos una película en la semana, cuando llegamos temprano, y bueno, eso nos gusta y es una manera de tener un programa a diario también, además de la conversación, juntos, ¿no? ¿Qué estás mirando ahora? Estamos terminando Modern Family, todos juntos. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. La verdad es que nos divierte a todos, es como para todas las edades. Bueno, estamos viendo la última temporada que la subieron hace poco, así que nos quedan un par de capítulos nada más. Y después, terminé de ver hace poquito, es así, ya de adultos, ten presente. Buena serie también. Buena serie. Sí, francesa, buenísima. Así que, y ahora arranqué dos ARC, pero ya de adultos, ahí a los chicos no se las hacemos ver. Y después, bueno, con la enana, que es muy fanática de Star Wars, vemos mucho Disney Plus, de Marvel, claro, tal cual, en la Loria ya terminamos, sí. María Eugenia, te quiero agradecer, me quedaría hablando horas, sos una persona muy capaz, sé que te pones al hombro todo lo que haces y tus proyectos los haces de corazón porque realmente querés que la ciudad avance y crezca. Lo último que te quiero preguntar es qué se siente y cómo es ser la presidenta del Consejo de la Ciudad de Rosario. Y la verdad que es una responsabilidad y un compromiso enorme que uno asume con, primero, con el debate democrático, ¿no? Porque yo, desde que asumí, me propuse generar niveles de acuerdo cuasi por unanimidad sobre los temas estructurales de la ciudad y por ahora lo vengo logrando. No sé qué va a pasar este año con las elecciones. espero poder seguir a pesar de eso generando estos niveles de acuerdo tan importantes. Creo que se va a poder porque, sinceramente te digo, se ha convertido casi en una práctica, por lo menos de los concejales que están hoy, ¿no? De los concejales que conforman el cuerpo desde el 2019 con los que hemos generado, yo te diría, un nivel de conocimiento entre nosotros que hace que la frontalidad, la verdad, sea en práctica cotidiana y eso no pasaba hace mucho tiempo y te lo digo yo que hace muchos años que soy concejal y hay un buen clima, una buena energía que hace que a pesar de que estemos muchas veces en desacuerdo de un montón de temas no tengamos problema en ponerlo sobre la mesa y eso está bueno. Y segundo, soy como la co-equiper de Pablo en el tema de gestión y bueno, todo lo que le va bien a Pablo en la gestión y todo lo que le va mal, yo me siento parte y corresponsable, así que bueno, una doble responsabilidad que bueno, que esperemos que cuando termine mi presidencia o Pablo su intendencia, bueno, la gente evalúe positivamente porque la verdad que le ponemos el cuerpo las 24 horas. María Eugenia, para mí un placer, ojalá que la próxima pueda ser en cara a cara con unos niveles de peso muchos más bajos, disfruto mucho hablar con ustedes, espero que te haya sentido cómoda. Es muy cómoda, gracias Nico. Gracias a vos, te mando un beso. Un beso. Chau, chau. Chau, chau.